La red por el patrimonio se ha formado ya, lidera objetivamente Mónica Capano y tiene la próxima reunión el jueves 21, creo que se llama algo así como Biblioteca Socialista Palacios que está en la calle Charcas, entre Oro y Tames, por ahí. Jueves 21 a las 19 horas. Estaba ya en plena función, hay 50, 60 entidades participando. Jueves 20. Jueves 20, perdón. Jueves 20.